¡Gloria a Dios! 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 Bueno, vámonos entonces a la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerden que estamos en el estudio del Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio, comienza con Mateo, Marco, Lucas y luego Juan. Capítulo 11, comenzamos la lectura desde el versículo 49, luego entramos en el capítulo 12 y leemos hasta el versículo 15. Acompáñame, abre tu Biblia y acompáñame en la lectura. Dice así el versículo 49 del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a dejar a nuestro hermano Levi García para que nos dé lectura a esta palabra. Bueno, hermano Levi, hermano Levi, con la lectura del día de hoy. Bueno, que Dios le bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura desde el 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado de la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole, Él está... Diciéndole, Él está... Diciéndole, Él está, cosa... Cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Y acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero enseñaré a quien debéis temer. Temé a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer, no se venden cinco parillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O digo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante de los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud, maestro, dime, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mira, y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Padre, te damos gracia por esta palabra. Gracia porque sabemos que ella va a ser de edificación a nuestra vida. Utiliza a mi hermano el doctor Puerta y a todos los que estamos acá para que podamos disertarla, produciendo, Señor, sanidad a los que están enfermos y a los que están en cadena, Señor, puedan ser libres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a orar. Orar. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Hermanos, nosotros terminamos ayer en el versículo 49. Y este versículo 49 deberíamos tomarlo en cuenta, hermanito querido. Porque es el mismo Señor hablando con aquellos opositores. Ellos estaban alrededor de Jesucristo, pero no porque creían en Él, sino porque buscaban ocasión para condenarle, para acusarle. Pero ¿por qué querían acusarle si hacía tantos milagros, tantas maravillas? Por envidia. Querían entregarle por envidia. Había un espíritu de envidia. Prácticamente se estaban quedando solos. Toda la gente se iba detrás del Mesías. Las sinagogas estaban quedando solas. Porque en las sinagogas ellos no veían milagros de aquellos rabinos, de aquellos sacerdotes y levitas. Lo que veían era puro negocio, puro comercio. Por eso Jesucristo se cuidaba, mis amados hermanos, de hablar solamente la palabra de Dios. Amén. Jesucristo, Jesucristo no estaba hablando del prójimo, no estaba hablando de otra cosa, sino lo que recibió del Padre, eso fue lo que Él trajo a este mundo. Amén. Versículo 49 dice, Por eso la sabiduría de Dios también dijo. ¿Cómo dijo la sabiduría de Dios en el 49, hermano Henry? Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Fíjate, en la sabiduría, Dios dijo, les voy a enviar profetas, les voy a enviar a ellos apóstoles, pero a unos matarán y a otros perseguirán. Hermanos, Saulo de Tarso es parte del cumplimiento de esta palabra. Cuando Saulo de Tarso era un joven, él guardó las ropas mientras que mataban a uno de los discípulos del Señor llamado Esteban. A pedreaban a Esteban, y ahí estaba Saulo, el consentidor. A unos apedrearon, a otros persiguieron. Ese Saulo, lleno del mismo infierno, salió hasta Siria para perseguir a los discípulos que adoraban al Señor, judíos y gentiles, adorando al Dios del cielo allá en Siria, en una ciudad, en una ciudad llamada Antioquía. Ahí fue Saulo de Tarso a perseguir a los creyentes y quería traerse a los judíos amarrados para meterlos en cárceles aquí en Jerusalén. ¿Hasta dónde llegaba el diablo tan grande que tenía ese Saulo metido en el corazón? Odiaba a los creyentes. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Señor, yo enviaré profetas, enviaré apóstoles, a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Para qué? Para que se demande de esta generación, que era lo que iban a demandar de esa generación, hermano Henry. La sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Para que se demande de esta generación maluca, esta generación que está viendo al Mesías, está viendo los milagros, las maravillas de Dios. Y con ese corazón tan malo, persiguiendo la verdad, las tinieblas acosando a la luz, el mal persiguiendo al bien. Pues para que se le demande la sangre, la sangre derramada desde el principio del mundo, cuando Caín mató a su hermano Abel. Para que se les demande justicia desde el mismo cielo. Versículo 51, dígalo conmigo, cielito ayúdame, diga conmigo. Desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Que murió entre el altar y el templo. Os digo, os digo, que fue lo que les dijo el Señor. Que será demandada de esta generación. Que será demandada la sangre de esos justos de esta generación. ¿Y por qué de esa generación y no de las generaciones anteriores? ¿Por qué? Hermano, porque esa generación tenía al Mesías presente. Aquel que estaban esperando desde el tiempo de Moisés. Dios había profetizado por medio de Moisés. Profeta como tú, les levantaré. A él, a él lo tienen que oír. Yo voy a levantar un profeta como tú, Moisés. Un profeta milagroso. Va a ser un profeta sobrenatural. Fuera de serie. Gloria. Va a ser más milagros que tú, Moisés. Y el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, esperaba a ese profeta. ¿Cuándo vendrá el profeta? Un profeta superior a Moisés. ¿Cuándo vendrá ese profeta? Ah, no puede ser extranjero. Tiene que ser de nosotros. Y ellos esperaban. Esperaban ese profeta tan grande, tan sublime, tan famoso. Al Mesías. El enviado de Dios. El ungido de Dios. Vino el ungido de Dios. Y no lo reconocieron. No lo recibieron. Es por eso que la Biblia dice, a lo suyo vino. Y lo suyo no lo recibieron. A lo suyo vino. Él vino aquí a la tierra. Esto es de él. De Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. El mundo y los que en él habitan. Amén. Dios se hizo hombre. Vino a este mundo. Vino a esta tierra. Y lo desconocieron. Buscaban ocasión. Como acusarle. Para quitarle la vida. Por eso el Mesías les dice, desde la sangre de Abel, derramada al principio de la creación, hasta la sangre de Zacarías. Zacarías acaban de matarlo ustedes. Desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, toda esa sangre será demandada de esta generación maluca. Están viendo al Mesías, dándole la vista a los ciegos, el oído a los sordos. Él habla a los mudos, hace andar a los paralíticos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos. Amén. Y ustedes andan buscando ocasión de cómo condenarles, buscando una palabra para acusarlos. Jesucristo sabe perfectamente lo que hay en nuestra mente, en nuestros corazones. Y Jesucristo pedirá cuenta, un día pedirá cuenta. Aquella generación adulta y la pecadora, perversa, mala, ciega, tenían al Salvador del mundo y no lo reconocieron. Diga conmigo, hay de vosotros intérpretes de la ley. Hay de vosotros intérpretes de la ley. Versículo 52. ¿Por qué? Hay de vosotros intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Ustedes son piedras de tropiezo. Ustedes no entran ni tampoco dejan entrar. A los que quieren entrar a la comunión con Dios, a la presencia del Señor. Ustedes lo que son es unos estorbos, unas piedras de tropiezo. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Hermano Henry, siempre habla gente de buena voluntad que quiere conocer a Dios. Amén. Hay gente que anda buscando a Dios, no saben dónde encontrarlo. Se montan en un avión, se van a la India para ver, buscar las ciencias orientales. Dios me llevó a la India, amados hermanos. Pero no fui a buscar conocimiento, a buscar filosofías orientales. No, fui allí a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque mis antepasados son de la India. Mi abuelo era de la India. Salió de la India, vino a Trinidad, engendró a mi padre. Mi padre vino de Trinidad. Me engendró a mí en el vientre de Doña Trina Puerta. Ahí nació el negrito, amados hermanos, en el Callao, en un pequeño pueblito. Yo tenía deuda con mis antepasados. Cuando Dios me dijo, ve a Jerusalén, yo le dije, Señor, yo voy con mucho gusto. Pero no quiero irle a predicarle a los judíos antes de predicarle a mis antepasados. Yo quiero ir a Trinidad para buscar a los familiares de mi padre y predicarle a todos mis familiares allí en Trinidad. Y Dios me llevó y comencé a recorrer de pueblo en pueblo. Me fui al periódico. Allí di mi nombre, el nombre de mi padre. Y empezaron entonces a comunicarse con nosotros. Y yo empecé a buscar a mi familia. Hermano, no les llegaba predicándoles un largo discurso. Le digo, soy tu sangre y vengo a traerte la salvación. Ponte la mano en el corazón para que recibas a Jesús, el Mesías. No quiero que te pierdas en el infierno. Yo voy para Jerusalén. Pero antes de ir a la tierra santa, yo quiero que tú seas salvo. Que aparte de ser sangre de mi sangre, también seas parte de la familia de Dios. Los entregaba al Señor. Luego los abrazaba y les decía, si no volvemos a vernos en esta vida, me voy con la esperanza de encontrarnos en el cielo. Con ese mismo propósito, fui a la India a buscar mis raíces. Buscando los amados hermanos por todas partes para entregarlos al Señor. Para llegar a Jerusalén con autoridad, con moral. Porque la Biblia dice que el que no cuida de los suyos, la fe negó y es peor que cualquier infiel. Aquí dice el Señor, ustedes lo que son es una piedra de tropiezo. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. Pues yo quiero entrar. Gracias a Dios, Jesucristo es la puerta. Él está abierto con sus brazos extendidas. Llamando a todos los que están trabajados y cargados. Venid, venid, venid a mí. Todos, todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. Como yo entré, yo quiero traerme a toda mi familia. A todos mis amigos. A todos los que encuentro en el camino. Por eso quisiera encaramarme en el satélite. ¡Aleluya! Dejó al satélite predicarle a toda la tierra. A todos los habitantes del mundo. Yo le pedí al Señor, llorando cuando comenzamos la evangelización aquí en Guanare. Señor, concédeme el privilegio de poner un pie en el sol y el otro en la luna. Para predicarle a todos los habitantes del mundo. Hoy eso es un hecho. Hoy es realidad. Ahora entiendo que el sol es como la radio que va por todas partes. Y la luna es la televisión. Hoy, a través de la radio y a través de la televisión. ¡Aleluya! Y evito, tú estás predicando con nosotros alrededor del mundo. Y el sol es como la radio que va por todas partes. Dígalo conmigo, hermanito. Y dígalo con amor. Diga conmigo. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! intérpretes de la ley intérpretes de la ley estoy leyendo el versículo 52 del evangelio según San Lucas capítulo 11 oiga bien hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impediste diga conmigo diciendo el estas cosas diciendo estas cosas que paso cielote tienes la Biblia abierta verdad que si es necesario que tengas la palabra de Dios abierta si estas trabajando anota la cita anota lo que estamos leyendo hoy estamos estudiando oiga bien desde Lucas capítulo 11 versículo 49 hasta el capítulo 12 versículo 15 hemos leído oígalo bien diciendo él estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle oiga los escribas y los fariseos empezaron empezaron a acosarlo en lugar de arrepentirse en lugar de humillarse en lugar de decir es verdad lo que está diciendo el salvador del mundo el gran profeta que tenía que venir el más milagroso que Moisés el que da señales de vida el que resucita los muertos perdón el que limpia los leprosos le da la vida a los ciegos el habla a los mudos el que hace andar a los cojos los pone a saltar a brincar y saltar como unos pescaditos en lugar de oír al salvador del mundo empezaron a estrecharle oiga bien y a provocarle a que hablase de muchas cosas para que lo provocaban que hablase de muchas cosas sería para intruirse sería para llenarse del conocimiento de la palabra de Dios no lo acosaban le hacían preguntas maestro háblanos del cielo háblanos del infierno háblanos del diablo háblanos de los ángeles háblanos de la ley háblanos de los profetas háblanos del mesías lo estrechaban lo estrechaban con preguntas pero no porque querían aprender le hacían preguntas amados hermanos buscando una ocasión de como acusarle de como condenarle para quitarle la vida que el señor reprenda al diablo amén diga conmigo acechándole acechándole y que más dice en el versículo 12 y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle y procurando oye hermanito procuraban ellos cazar alguna palabra de su boca para acusarle delante de los sacerdotes ahí estaban amados hermanos aquellos zánganos aquellos espías alrededor del salvador del mundo buscando ocasión de como condenar al señor pastor que me está oyendo evangelista maestro de escuela dominical yo le pido en el nombre del señor que cuando usted esté predicando no se vaya por otro lado predica la palabra predica la palabra predica la palabra levanta jesucristo jesucristo dijo si yo fuera levantado de la tierra a todos atraeré a todos atraeré a mí mismo procure siempre levantar a jesucristo el salvador del mundo no se ponga a predicarse usted mismo no se ponga usted a darse bomba de que usted hizo de que no hizo a nadie le interesa la vida suya predique a jesucristo porque jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie 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 viene al padre sino por mí vamos a levantar a jesucristo ellos buscaban ocasión para acusarle pero no la encontraban porque porque jesucristo no andaba perdiendo tiempo ni hablando tontería él solamente hablaba la palabra que recibió de dios el padre permita dios amados hermanos que yo y ustedes sigamos ese ejemplo no predicar otra cosa que no sea la sagrada escritura cielito estás de acuerdo con que prediquemos la palabra de dios amén amén no predicar bueno que dios le bendiga que dios le guarde dice la escritura en el capítulo 12, versículos 1, 2 y 3 que me corresponde en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a su discípulo primeramente guardado de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tiniebla a la luz se oirá y lo que habéis hablado oído en los aposentos se proclamará en las azoteas y acá estamos viendo con todo lo que ya se nos ha dado lo que se nos ha abierto en esta mañana para que nosotros podamos continuar en esta misma brecha y es que nosotros aquí al frente tenemos y siempre en todos nuestros templos tenemos al frente del predicador este texto que dice predica la palabra y nosotros hemos sido enseñados a predicar la palabra y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana predicando la palabra por eso tenemos la plena seguridad que muchos encadenados serán libertados porque la palabra que es Jesucristo rompe las cadenas dice que aquí en esto juntándose por millares la multitud me llama la atención que una de las envidias que tenían los fariseos los escribas, los religiosos era que con toda su preponderancia con todo su conocimiento secular de la ley ellos no atraían la multitud y Jesucristo con su sencillez atraía millares y eso le produjo a ellos envidia y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos de la envidia porque la envidia trae desgracia y daños fíjense que cuando se le acercaba a la gente se le acercaban porque escuchaban de él palabras que traían vida vida eterna él no le hablaba por hecho de cosas que no tuviesen significado y que importante es el Evangelio porque cuando nosotros predicamos el Evangelio predicamos con significado predicamos con propósito y los propósitos es que usted se salve del infierno y pueda terminar su eternidad en el reino de los cielos por eso es que ellos decían que cuando se le acercaban se le acercaban porque les enseñaba como quien tiene autoridad no como los escribas ni los fariseos hay una diferencia entre los fariseos entre los religiosos y Jesucristo y el Evangelio que nosotros predicamos el Evangelio que nosotros predicamos es vida y el que predica a los fariseos es muerte usted decide que agarrar si el que le da vida o el que le da muerte y dice tanto que unos a otros se atropellaban a mí me llama mucho la atención porque la Biblia dice en Hebreos 13.8 que el Dios de ayer es el Dios de hoy, mañana y siempre este mismo Jesucristo que atraía a la gente ayer lo está trayendo hoy y lo traerá mañana y siempre porque siempre van a haber necesitado pero en medio de la necesidad hay alguien que resuelve los problemas hay alguien que suple y ese se llama Jesucristo y hoy a través de este canal 37 a través de la internet a través de esta radio donde está saliendo esta señal nosotros te estamos llevando a Jesucristo el que produce vida y no se reúnen cantidades porque son millares hoy no tendríamos un templo doctor Puerta a donde congregar cantidades de personas que a diario en el portal están entrando como 50.000 y 60.000 personas donde los congregaríamos en ninguna parte pero porque ellos llegan a este portal habiendo otras páginas en la web ¿sabe por qué ellos llegan? porque aquí hay palabra de vida eterna y la palabra de vida eterna solamente es a través del Evangelio que es Jesucristo y dice que comenzó a decir a su discípulo primeramente guardado de la levadura de los fariseos que es la hipocresía ya nosotros sabemos que los fariseos eran una cesta oiga de personas hipócritas por eso él habló de la levadura porque la levadura produce crecimiento y una de las cosas que Dios no quiere que en su pueblo crezca es la hipocresía la hipocresía no debe crecer la hipocresía debe morir pero cuando morirá la hipocresía cuando nosotros caminemos y andemos como anduvo Jesucristo dice la escritura este en el versículo 2 porque nada hay encubierto usted jamás podrá tapar el sol con un dedo usted jamás podrá tapar la diferencia cuando alguien le predica usted la palabra sin el respaldo del Espíritu Santo y sin el respaldo del poder de Dios lamentablemente allí no hay entonces liberación allí no hay sanidad por eso es que la Biblia dice que por los frutos les conoceréis y estamos tan seguros que los frutos a través de estos matutinos son grandes porque son cantidades de personas que llaman cantidad de personas que mandan mensajes diciendo que son nuevos creyentes que se han convertido a través de los matutinos pero por qué porque nosotros no estamos hablando otra cosa que no sea la palabra y siempre seguiremos predicando la palabra un hipócrita jamás se podrá esconder porque siempre tarde o temprano él va a salir a la luz porque la palabra se encargará de desnudarle la palabra se encargará de mostrarle que no es una persona sincera Dios nos enseña entonces en esta mañana nosotros que nos cuidemos de la hipocresía Dios no quiere que seamos hipócritas sea sincero ayude a la persona por la necesidad que tiene no busque a la persona para sacarle lo que tiene más bien vaya a llevarle aún de lo que no tiene porque hay personas que tienen hoy mucho conocimiento secular hay personas que tienen mucho dinero pero no tienen la palabra no tienen el poder de Dios y déjeme decirle la escritura dice que hay ricos que pretenden ser ricos y son pobres pero hay pobres que pretenden ser pobres y son ricos quizás no tenemos mucho dinero quizás algunos no tendremos grandes grados seculares pero tenemos a Jesucristo y gloria a Dios 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 cuídese y concluyo con el versículo tres cuídese porque tiene que cuidarse porque después que usted se le descubra la condición hipócrita es como el que derrama un vaso con agua en el suelo será terrible difícil de recoger cuídese porque el evangelio necesita ser extendido y el evangelio va a ser escuchado cuando nosotros tengamos un buen testimonio no demos mal testimonio porque no debemos dar mal testimonio para que el evangelio sea aceptado dice por tanto todo lo que habéis dicho en tiniebla a la luz se va a oír a la luz saldrá y dice y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en la sasotea esta palabra va a salir por el mundo entero diciendo la gran realidad que Jesucristo es la verdad que Jesucristo es el que cambia que Jesucristo es el que liberta y que en ningún otro hay salvación que Dios te bendiga y que Dios te guarde la gloria pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo contento contento porque estas enseñanzas son preciosas sabe que el cuerpo se sustenta por la boca pero el alma se sustenta por los oídos por el que oye la palabra del Señor y me corresponde el capítulo 12 del versículo 5 acompáñame a la lectura del versículo 4 dice Jesús más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer pero os enseñaré os enseñaré a quien debéis temer temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno si os digo a este temer no se venden cinco pajarillos por dos cuartos con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos me río con este versículo porque me siento feliz que los cabellos míos fueron contados por el Señor y que no hay problema así que usted si no me preocupo yo que se va a preocupar usted nuestros cabellos están contados cada vez que caía uno cada vez que se peinaba caía uno pero eso estaban contados hay cosa más importante y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en el día de hoy como dice versículo 4 os digo amigos míos quienes son los amigos del Señor Jesucristo dijo ya no les llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor les he llamado amigos porque vosotros sabéis lo que yo hago dice los versículos que nos que leyó nuestro hermano Levi que dice que Jesús hablando primeramente a sus discípulos a los que estaban interesados en aquel conglomerado de personas que buscaban palabras para castigar y buscar ocasión para buscar al Señor la palabra de Dios es siempre para los interesados los que aman al Señor los que quieren cambiar para los que quieren se han transformado estos matutinos es para que su hogar cambie la vida suya cambie que usted se encuentra desesperado no haya que hacer lo ha probado todo y no consigue paz entonces usted a través de la palabra de Dios a través de Jesucristo que nos habla con ternura en esta mañana y le dice amigos míos amigos que me ven amigos que me oyen no temáis a los que matan el cuerpo nos comienza a hablar el Señor del temor sabe que el temor comienza del día que el hombre pecó cuando Adán y Eva se escondían porque tenían miedo el mundo está lleno de temor la mujer está temorosa que el hombre la abandone con los niños el hombre está temeroso de que lo boten del trabajo el hombre está temeroso de salirle a la calle donde usted busque donde usted todo mundo está lleno de temor los grandes los grandes hombres buscan inventos para que las las arrugas no aparezcan le hacen buscan para que se coloquen el cabello para que se vean hermosos porque todos le tienen miedo a la vejez le tienen miedo a las enfermedades le tienen miedo a un gato le tienen miedo a una escalera no pases por debajo de la escalera si viste un gato negro tiene mal siete días mala suerte no pise hermano el mundo está lleno de temor y Jesús no quiere hablar a nosotros en gran verdad no temáis a los que matan el cuerpo ¿por qué? porque el Señor está interesado quiere hablarnos a nosotros del alma porque nosotros nos preocupamos por el cuerpo y nuestro cuerpo pero nuestro cuerpo va a ser destruido porque la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después es el juicio el Señor nos quiere enseñar algo grande y nos dice no temáis a los que matan el cuerpo y demás no pueden hacer porque todo está bajo la soberanía de Dios nuestro Cristo tiene las llaves del Hades y del infierno dice el versículo pero os enseñaré a quien debéis temer usted con tantas preocupaciones venga hoy en día en la mañana para que usted aprenda a quien debéis temer o a quien debemos temer y Jesucristo nos lo dice teme aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno si os digo a este temec a este temec al quien tiene el poder de quitarte la vida quien es el que tiene el poder para quitarte la vida quien es aquel que tiene poder para echar tu alma en el infierno el que tiene toda la potestad el que tiene la llave de David el que cierra y nadie abre el que abre y nadie cierra el que le ha dado Dios un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor quiere aprender usted le quiere que usted aprenda usted conozca a quien debe temer debe temerle a esta palabra a la palabra que expresó Cristo estas palabras nos juzgarán en el día del juicio a los que son desobedientes pero a los que son obedientes nos dirá bienvenido hijo de mi de mi padre bienvenido al lugar preparado para vosotros antes de la fundación de Dios me asustaron me asustaron con el teléfono porque aparezco en teléfono aparezco en televisión aparezco en su casa dígame si ese es el hermano Henry como será Jesucristo que está aquí no tenga temor si en el colegio le dice que no hable de Cristo no se preocupe por las cosas cotidianas hay que tener temor ¿sabe a quién? a Jesucristo que nos está viendo que nos está observando en esta época de temor que a veces vemos al pastor ay el pastor me está viendo entonces voy a aplaudir no aplaudo así no lo ve el pastor grite glorifique a Dios porque a ese hay que temer en el nombre del Señor amigo que me oye amigos míos como dice mi Cristo no temáis no temáis sino a mi presencia a mi palabra a lo que yo les digo a lo que yo les enseño ¿por qué? porque yo los quiero a todos ustedes yo los amo he venido a la tierra para que ustedes se salven ¿y sabe por qué se lo digo? porque los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no se venden cinco pajarillos por todo por dos cuartos con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios el Señor sabía matemáticas el Señor se metía en el mercado para con la gente el Señor se informaba de los precios sabía la situación que el hombre está viviendo sabe cuando sube algo cuando baja algo él conoce todo y le dice amigos míos hijos míos preocúpense por el alma preocúpense en temer temor a mi palabra yo soy el que tengo toda la autoridad si se venden unos pajarillos y con todos esos pajarillos que venden en el mercado que lo agarra el niño lo lleva al mercado está allí todos los pajaritos están contados delante de mí cuando yo hice la creación yo sabía cuántos pajaritos había yo sabía cuántas tortugas había cuántos animales todo está contado delante de mí y vosotros valéis más que un pajarillo así que en el nombre del Señor un llamado para que usted se preocupe para que su alma esté llena de la presencia de Dios si el mundo contra nosotros qué importa quién nos separará del amor de Cristo en la presencia del Señor hay plenitud y gozo si el enemigo viene como río el Espíritu de Dios levantará bandera contra él usted vale más que un pajarillo usted vale más que un pelito que se cayó él está preocupado por bendecirlo para cuidarlo para salvarlo así que tenga temor a esa palabra que le juzgará en el día de postrero cuando mi Cristo se sienta en su trono de gloria usted preocúpese que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que cuando allá se pase lista usted diga aquí estoy Señor aquí estoy tú moriste por mí en la cruz del calvario y por eso estoy aquí en las calles de oro en la nueva Jerusalén Dios le bendiga verso 8 del capítulo 12 del libro de Lucas que se está estudiando en esta mañana dice os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios ok bien Dios nos habla primeramente después de habernos hablado acerca de los fariseos de todo esto el mismo Señor hace un llamado directamente dice a través de su palabra os digo que todo aquel que me confesare que importante es esta palabra interesante el día de hoy porque encaja en todo el mensaje que se está dando la palabra confesar significa reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador si dice la Biblia que si nosotros le confesáramos aquí en la tierra la escritura dice que Él nos confesará o nos reconocerá también en el cielo delante de los ángeles es un cuadro que Dios está haciendo con relación a la tierra y con relación al cielo que importante que usted reconozca al Señor en esta tierra como su suficiente salvador como su salvador no se le puede no puede llegar a usted a Jesucristo por medio de otro intermediario aquí en la tierra es decir confesarle a usted confesar y querer a Jesús por intermedio de un hombre no es legal está errando al blanco confesar usted los pecados a un hombre no es dice la Biblia sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado y Él fue el único que derramó su sangre por usted Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos el pastor Miguel García versículo 9 hermano Miguel continuamos en esta buena enseñanza para todos que están oyendo el verso 9 dice más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios algo que el verso 8 donde decía el pastor Aníbal hay dos opciones el que declara que recibe ese Dios le dará la bendición es como estábamos hablando en la mañana más tempranito acerca de que Dios es el que da el crecimiento que bonito es cuando Dios nos da una palabra positiva el que me confesare yo también le confesaría pero aquí está la otra partecita negativa que el que le negare de que manera podemos negar hay muchas maneras de negarle al Señor en cuanto a nuestra actitud no simple que el hecho de que digamos no todavía no yo lo voy a aceptar no hay cosas en las cuales Dios está permitiendo que estos matutinos se estén transmitiendo en todo lugar y es por ello que muchas personas pues a lo mejor no están tomando en cuenta los matutinos es una manera de negar el aceptar que la bendición de Dios está siendo transmitida no solamente por la televisora ahora Dios está permitiéndonos que por la parte de los celulares Dios se hace presente también a usted amado amigo es necesario que tú entiendas que la señal que Dios te está dando a ti para promesa en esta mañana es que si tú le negares él también te va a negar pero que si tú le confiesas él te va a confesar delante de los ángeles y el Padre Celestial que Dios te bendiga y que Dios te guarde amén Dios adelante maravilloso muy bien que Dios lo bendiga la verdad que estamos emocionados aquí hermanos por esta bendición ya le pasé la noticia ya hermanos mancho hermanos man ay si lo estaba llamando pero gracias a Dios me contestó nuestro hermano Druba y que Dios te bendiga Druba yo creo que nos están viendo ahorita a través de los teléfonos hermanos oh gloria a Dios esto es una emoción muy grande lo que Dios ha hecho en el día de hoy que Dios bendiga pues a nuestros hermanos Westmaster a todos Luis David todos los cocheros que fue Dios te bendiga cochero que fue el que me me pasó la información bueno en el versículo 10 dice de la manera siguiente a todo aquel que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado dice cuenta mis amados hermanos que aquí mire puede ofender a Jesús puede mire la persona puede decir muchas cosas en contra de Cristo en contra del Señor en contra del Evangelio en contra y le será le será perdonado pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado hay que tener mucho cuidado cuando hay una manifestación del Espíritu Santo en un culto en una reunión en una campaña en una actividad evangelística en esas gran giras confirmando los creyentes que el Espíritu Santo cae sobre la multitud hermano querido amigo que me escucha hay que tener mucho cuidado de que usted vaya a blasfemar en contra del Espíritu Santo porque dice la Biblia que no le será perdonado la blasfemia es lo que dice se lo voy a volver a leer en Lucas capítulo 12 versículo 10 dice a todo aquel que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado o sea que la persona dice puede decir muchas cosas en contra del Hijo del Hombre o sea de Jesucristo y decir tantas cosas el Señor lo perdona pero dice la otra frase pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado tengamos mucho cuidado para que para que nosotros no blasfememos y usted no blasfeme en contra del Espíritu de Dios en contra de la manifestación del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu de Dios hable que Dios me le bendiga ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhééhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéh